Bienvenidos a RagerCoffee, yo soy Germán, por favor pasad y ponedos cómodos porque hoy os voy a hablar de un género que a mí me encanta y me fascina el Steampunk He decidido traeros ni más ni menos que 10 curiosidades relacionadas con este género para que entendáis un poco de qué va, qué hay dentro, qué no hay dentro, subgéneros, películas, etcétera y así, pues si os mola, incluso podéis entrar en esto que es bastante, bastante, bastante chulo, 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 chuli, chulo o como dirían los de Steampunk pasajeros al tren chulo porque para remontarnos a de dónde nació el Steampunk vamos con la primera cosa, tenemos que ver que no es ni más ni menos que una parte de la ciencia ficción ¿vale? la ciencia ficción engloba muchísimas cosas y entre ellas está el Steampunk con lo cual cualquier cosa de Steampunk, si es de verdad de verdad Steampunk podría englobarse también dentro de la ciencia ficción y este término, el término Steampunk, se acuñó básicamente en 1980 a modo de parodia o a modo de chiste del Ciberpunk otro género del que hablaremos en otro momento segundo dato curioso H.G. Wells y Julio Bernet quizás fueron los grandes abanderados de este género pese a que ya habían muerto mucho tiempo atrás sus obras fueron utilizados por todos los de este género para sentar las bases el Steampunk tiene un hermano gemelo llamado el Dieselpunk de estos dos hablaremos después, más adelante dentro de lo que es la literatura, dentro de lo que es movimientos nos encontramos un movimiento retrofuturista ¿qué significa esto? que está pasando, por así decirlo, en el futuro pero con unos cambios que se hicieron en el pasado es decir, como una línea alternativa que no parte de nosotros sino que parte de más hacia atrás en vez de ahora que se descubra de repente que se puedan hacer robots imagínate que los robots se descubrieron hace 50 años y a esto se le llama ucronía un término muy chulo para meter en vuestras conversaciones ucronía, que reloj más ucronico te dirían, wow, cuánto sabes y tú, ya, Steampunk Ucronía pasajeros al 3 y ya queda perfecto de hecho, muy posiblemente la gente se levanta y te aplaude claro, como he comentado fue una especie de divergencia por así decirlo, imaginaos no sé, que alguien roba un almanaque del futuro lo lleva al pasado y se lo da a él mismo de joven para que sepa todos los resultados deportivos eso generaría una línea totalmente diferente temporal pues eso es lo que pasa y para entender el momento en el que supuestamente se creó la línea temporal alternativa del Steampunk tenemos que remontarnos a la segunda mitad del siglo XIX a la era victoria también conocida como la revolución industrial en todo el mundo se empezó a trabajar muchísimo en temas como por ejemplo Tesla, Edison, grandes inventores relacionados con la electricidad se inventaron los cables, la luz incandescente se hicieron los grandes, los grandes, los grandes avances pero esto dice que si en vez de enfocarse a la electricidad se enfocasen al vapor como se estaban haciendo por ejemplo en los motores realmente muchos estudios indican que todo lo que se ha conseguido con la electricidad se podría haber conseguido con el vapor entonces lo único es que en esos momentos requerirían grandes hornos grandes hornos que empujasen grandes ruedas dentadas que empujasen a la vez otras ruedas dentadas que no son más que nuestros motores dinámicos eléctricos de hora pero en ese momento al ser o de eso pues realmente eso todo serían engranajes gigantescos entonces a lo mejor por casa tendrían un gran horno que da rueda a un gran engranaje y con ese engranaje todo funciona por así decirlo y todo va por cuerda, cualquier cosa en vez de ponerla a cargar como pasa ahora con la electricidad cualquier cosa pues tú lo único que tienes que hacer es darle cuerda y entonces ya funcionan todos los engranajes el concepto es bastante plausible pese a que no, o sea, no estamos hablando de algo completamente loco o una locura, no, no, tiene bases bastante interesantes claro, esta tecnología, lo que es este mundo nos da por ejemplo que hay incluso varios estudiosos del Steam Bank que dicen que los ordenadores podrían llegar a funcionar a base de ruedas dentadas que los antiguos funcionaban así y que en vez de haber avanzado a microchips que almacenen 0 y 1 solo se tendría que haber avanzado a hacer ruedas dentadas y hacer sistemas de vapor minúsculos que sirviesen para lo mismo claro, todo este optimismo nos lleva a un Steam Bank que es muy romántico y positivista o sea, por regla general todo lo relacionado con esto no es comparándolo por ejemplo con el Cyberpunk que supuestamente es una sociedad opresora es que la tecnología te está destruyendo que no sé qué, que no sé cuánto aquí no, aquí tenemos una tecnología desde un punto de vista romántico incluso robots que se les quiere que pueden llegar a tener hasta personalidad las máquinas y todo lo que se construye por regla general es hermoso frente a eso a otros géneros los que son monstruos o cosas así hablemos ahora de los libros que por así decirlo sentaron las bases del Steam Bank que por ejemplo fue Frankest de 1818 el mundo perdido de 1912 20.000 leguas de viaje submarino en la que prácticamente todo el submarino era Steam Bank la máquina del tiempo que también representa muchísimo esta idea el libro de la guerra de los mundos de los alienígenas que los alienígenas también tendrían mucho Steam Bank y un libro que para mí es delicioso ¿por qué? porque un fotógrafo creó un robot Steam Bank en la época actual y se lo llevó por diversos sitios del mundo haciéndole fotos en lugares bastante interesantes pilotando un avión en mitad de la guerra etcétera etcétera el robot se llama exactamente Boiler Plate Boiler Plate si lo googleáis podéis encontrar esas imágenes pero lo más gracioso de todo esto es que mucha gente se creyó que era de verdad que habían creado un robot que funcionaba completamente y que estaba viéndose la vida hay un libro ¿vale? que se llama Historia de una maravilla mecánica que podéis encontrarlo fácilmente y que te enseña todas estas fotos en cuanto a películas películas realmente que cogen la esencia esta del Steam Bank tenemos por ejemplo Metropolis tanto la antigua como la de 2001 de anime que es una delicia tenemos Brasil de Terry Gilliam otra delicia tenemos Wild Wild West después hablaremos un poquitín más de Wild Wild West pero eso tiene muchísimo Steam Punk en cuanto a series de televisión tenemos muchísimas y animes también tenemos muchísimos por ejemplo Doctor Who tiene muchos capítulos centrados en Steam Punk desde la chica de la chimenea por poner un ejemplo la serie de dibujos de Sherlock Holmes es totalmente Steam Punk la que creó el mismísimo Miyazaki del estudio Ghibli y aquí vemos que Miyazaki tiene un amor por Steam Punk gigantesco ¿por qué? porque muchas de sus películas lo vemos por ejemplo la puta el castillo en el cielo en el castillo ambulante en todas estas tiene ese olor que rezuma rezuma por todos lados a Steam Punk pero son otras muchas las películas que también tienen que ver por ejemplo el planeta del tesoro de Disney quizás muchos no acordaréis de ella pero la estética Steam Punk está muy presente el cómic de la liga de los hombres extraordinarios de Alan Moore también es muy 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 aparte de ser muy muy bueno es muy muy Steam Punk por supuesto no podía dejar aquí sin lugar a duda Full Metal Alchemist Brotherhood es Steam Punk por los cuatro costados videojuegos como por ejemplo el Final Fantasy VI o el Final Fantasy IX también son totalmente Steam Punk e incluso podemos encontrar algunos juegos de rol como por ejemplo Espacio 1889 que mola que te cagas o Gurps Steam Punk que también es muy muy bueno aquí ya tenéis para empaparos de Steam Punk por todos lados o películas como Steam Boy por ejemplo todo esto aquí ya tenéis para un año entero de ver cosas sobre Steam Punk ahora os voy a hablar de distintos subgéneros del Steam Punk ¿vale? para que os hayan ideas de Steam Punk en teoría engloba muchísimos subgéneros y muchísimas más cosas voy a hablar quizás de los más importantes empezando por el Steam God el Steam Pan Gótico por así decirlo este tiene algo muy peculiar nos presenta el mismo mundo en el que las máquinas de vapor los engranajes y todo eso están por encima de la electricidad y son lo más importante pero que también existen las criaturas sobrenaturales fantasmas demonios monstruos entonces podemos encontrar desde tablas de Ouija Steam Steam God desde fantasmas Steam God desde leyendas casas Steam God terroríficas es una mezcla muy muy interesante y es una pena que su mayor exponente sea posiblemente Van Helsing la película Van Helsing que da bastante asquito aunque el cómic del hombre extraordinario también tiene bastante de Steam God otro género Gaslam Fantasy este quizás es el más romántico el más bonito es el que se centra un poco en el romanticismo que había en aquel momento pero Steam Pan aquí podemos encontrar relatos como por ejemplo Sleepy Hollow o las nuevas de Sherlock Holmes que tienen un poco tienen un poco por así decirlo de Steam Pan pero que se centran más en una historia tenemos también el Wild West el oeste extraño que es básicamente planteándote en vez de estar en la época victoriana estar en la época del oeste Steam Pan completamente el mayor ejemplo es Wild Wild West pese a que sea una película muy muy mala lo que es a nivel estético es muy curioso ver como han captado la estética Wild West y por último el Diesel Punk que este se centra un poco en vez del Steam Pan que se centra más en las máquinas de vapor esta se centra en las máquinas Diesel lo que es la gasolina y todo este tipo de cosas podemos ver el mayor ejemplo en los videojuegos Bioshock porque también se basa un poco posteriormente Bioshock Bioshock 2 y Bioshock Infinite son el ejemplo perfecto ahora voy a hablaros dentro de la parte de cosplay porque el Steam Pan tiene mucha parte de hacerte tus props hacerte tu traje y disfrutarlo os voy a hablar de distintos tipos por así decirlo como catalogaríamos a todos los tipos de Steam Pan que hay pues voy a dar aquí una pequeña lista por un lado tenemos los piratas los Steam Pan piratas que básicamente pues eso se centran en un universo incluso barcos voladores etc tenemos los militares quizás también de los más típicos incluso con mucho rebusto en algunos casos a los nazis a nivel de traje etc tenemos los exploradores que son los típicos del gorrito los típicos señores ingleses con el rifle largo tipo Kailin Kailin por ejemplo sería un gran ejemplo de una exploradora tenemos los aventureros aquí podríamos encontrarnos pues quizás más rollo Indiana Jones más rollo simplemente eso pasar aventura etc por aquí estaré viendo una imagen para que hagáis una idea tenemos los que a mí más me gustan que me apasionan que son los inventores barra ingeniero cualquiera de los dos términos vale gente con bata con grandes experimentos ruedas dentadas gafas pequeñas me encanta esta estética tenemos los Wild West que este abarca a todos los que son del oeste pero Steam Pan y tenemos los hombres victorianos y las mujeres victorianas que no son más que trajes victorianos pero tuneados o maqueados para que parezcan Steam Pan y ahora vamos a hablar de los grandes grupos de cosplay dentro del Steam Pan totalmente oficiales los que voy a citar ahora y vais a flipar de hecho tienen su página web tienen movimientos tienen quedada ellos mismos etc por ejemplo el movimiento cosplay Steam Pan Doctor Who hay muchísimos movimientos el darle un enfoque Steam Pan a los DALES el darle un enfoque Steam Pan a los personajes de Doctor Who etc etc por otro lado el movimiento Steam Pan de Marvel Iron Man con una armadura de vapor el Capitán América con todo el traje de cuero como si fuese de la edad victoriana y también muchísimo movimiento y cosas flipantes el Steam Pan Princesas Disney todas las princesas Disney tienen su versión Steam Pan y sorprendentemente hay varios grupos de chicas que se han hecho estos trajes y están cobrando muchísimo dinero a base de pasearlos en distintos salones de Estados Unidos por otro lado por supuesto como no podría ser de otra manera el Steam Pan de Star Wars o sea yo creo que todos aquí habréis visto al Darth Vader de Steam Pan o los Sables de Luz de Steam Pan es algo que se ha visto muchísimo y que es muy impresionante espero que con esto os haya dado un poquillo el gusanillo ¿por qué? porque si habéis sabido contar que no los he parado muy bien he dicho 9 puntos falta uno más que son básicamente los tipos de gente que hay dentro del movimiento Steam Pan que lo voy a dejar para otro vídeo porque son divertidísimos ¿vale? seguramente lo saquen mañana si este vídeo funciona espero que funcione espero que os guste mucho y nada espero que os haya gustado ponedme por aquí abajo que os parece el Steam Pan si vosotros habéis hecho algo en relación con el Steam Pan si os gustaría hacerlo algo que os gustaría hacer etcétera y ya nos vemos mañana con otro vídeo con un beso enorme hola a mis gemas de cristal favoritas ¿qué tal? a ver aquí quiero explicar un par de cositas por un lado muy muy mal por haber subido la semana pasada solo dos vídeos no lo hice por bueno esto es importante no lo hice por nada simplemente tenía los vídeos pensados este vídeo incluso los tenía ya planeados preparados pero no me supe organizar bien y me parece muy bien muy 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 mal entonces me voy a poner los objetivos de Roger Coffee mi idea es ponerme cada cierto tiempo un gran objetivo y si lo consigo después ponerme otro que prácticamente en todo os van a beneficiar a vosotros en primer lugar mi objetivo es durante cuatro semanas sacar cinco vídeos por semana es decir no fallar en todo un mes me doy de margen el poder utilizar los fines de semana si entre semana algún vídeo se me escapa poder sacarlo el fin de semana pero eso de lunes a viernes todos los días no sé si seré capaz si no soy capaz se volvería a empezar el contador hasta que fuese capaz de hacerlo y entonces después pasaría a otra serie de objetivos os lo digo aquí para que también me motiveis me ayudéis o sea es como hijo de puta Germán ya has perdido uno muérete etcétera etcétera me gustaría mucho mucho conseguirlo y me voy a poner las pilas ¿por qué? porque así quiero organizarme mejor el tiempo porque muchas veces estos temas los tenía ya preparados incluso grabados los temas de esta semana pero después punto a montar punto no sé qué punto no sé cuánto y al final lo voy dejando y al final mierda patado muy mal muy mal muy mal me parece fatal mi objetivo es eso de lunes a viernes todos los días a las 5 de la tarde me parece buena hora si alguno nos parece bien las 5 de la tarde tenéis algo que decir o darme alguna idea también lo podéis escribir por aquí abajo y modificarlo pero bueno siempre teniendo el margen de que si cualquier día pasa algo pues lo puedo subir el sábado o el domingo o a las 7 o a las 10 de la noche en vez de a las 5 de la tarde pero eso 5 vídeos a la semana ese es mi objetivo ya me están llegando cartitas ¿vale? ya las comentaré quizá cojo 2 o 3 cartitas y no lo hago así ahora de repente de hecho si tengo ya una cartita la voy a comentar ahora vengo aquí tenemos la primera cartita que me ha llegado de José de Albacete realmente es que me encanta o sea muchos de vosotros me había escrito dejado algún comentario incluso algún mensaje en Youtube etcétera diciendo muchas gracias no sé qué no sé cuánto y lo agradezco muchísimo pero el que una persona eso se haya puesto haya escrito a mano contándome sus cosas lo que le gusta de Roger Coffee lo que no le gusta de Roger Coffee cómo llegó al canal su edad su... qué opina qué opina de una cosa qué opina de otra hablando de todo es que es que es que me encanta lo siento mucho o sea yo no quiero ni regalos ni nada si de verdad eso una cartita y es que yo con la lagrimilla muchas gracias de verdad José tenemos que hablar más me encanta y y nada tu reflexión final también me gusta mucho 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 la reflexión en la que él será de mayor diciendo en mi época había un zumbado que recomendaba las películas de las que habla el colgado de tu abuelo simplemente delicioso muchísimas 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 gracias de verdad a todos los que queráis enviarme algo os recuerdo abajo en la cajita de descripción tenéis el apartado de correo podéis enviarme lo que queráis completamente libre y nada más ya nos vemos mañana con otro vídeo un besazo enorme 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 un besazo enorme